¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Torrealba considera que el diálogo político debe ser una medida de consenso sin sectarismo de por medio. Torrealba explicó que la crisis que enfrenta el país es insostenible y es por ello que se necesita reestructurar el modelo de gobierno. El alto mando militar a cargo del ministro de la defensa general en jefe Vladimir Padrino López conmemoró los 233 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. La alcaldesa metropolitana Helen Fernández preside la sesión del cabildo metropolitano con motivo de los 449 años de la fundación de Caracas. La canciller de Colombia María Ángela Holguín confirmó que se reunirá con su homóloga venezolana Delce Rodríguez para que cuanto antes se pueda reabrir la frontera. El cadáver de un hombre fue localizado dentro de Bolsas Negras en la avenida Los Javillos en la Florida, aquí en Caracas. En Zulia, al menos 15 personas fueron asesinadas este fin de semana. Enzo Escarano, exalcalde del municipio de San Diego, en Carabobo, aseguró que la presidenta de CNE, Tibisay Lucena, genere incertidumbre en el país al no dar un cronograma del referéndum revocatorio. Un tribunal de Estados Unidos falló a favor de Venezuela en el caso del desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario, por lo que el Estado no tendrá que pagar indemnización alguna. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, y el Grupo de Médicos Unidos de Venezuela realizaron la misa de las batas blancas debido a la falta de medicamentos. El Partido Comunista de Venezuela rechazó el aumento desproporcionado de las matrículas escolares. El diputado de la Asamblea Nacional por la MUT, Freddy Guevara, convocó a marchar hacia el Consejo Nacional Electoral el próximo miércoles 27 de julio. En Estados Unidos inicia la Convención Nacional Demócrata, en la que se espera que Hillary Clinton sea designada como candidata oficial por el partido para las elecciones presidenciales de noviembre. En Estados Unidos al menos dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas tras un tiroteo en un estacionamiento de un club nocturno en Fort Myers, al sur de Florida. En Alemania las autoridades confirmaron que el atacante del centro comercial en Múnich, que produjo la muerte de nueve personas el pasado viernes, no estaba vinculado a grupos terroristas. Veamos ahora la información que nos tiene preparada Tony Chittadino en los deportes. Amigos, en deportes veremos que José Altuve sigue imparable y conectó dos honrones para implantar una marca personal a las grandes ligas. También les diremos qué sucedió en la quinta jornada del torneo clausura del fútbol nacional y en el golf les contaremos que Jordan Vegas ganó el Open de Canadá. Los detalles de estas noticias y otras en la emisión Merida. Hola amigos de Estrenos y Estrellas, hoy les vamos a llevar todos los detalles desde la rueda de prensa de Más Allá de la Belleza. Los espero más adelante con todos estos detalles. Gracias Carolina. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestro acostumbrado encuentro en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando.